3, 2, 1, seguimos 3, 2, 1 3, 2, 1, seguimos con todo lo que estamos averiguando ahora sobre la confección de los sombreros de los diferentes tipos de sombreros que usamos nosotros acá en el campo y tenemos a la señora Hernández que nos va a dar una información que nosotros no la sabíamos y también la queremos compartir con ustedes que es el uso del hilo en el tiempo de antes que no es el mismo de ahora señora Nereida cuéntenos sobre cómo se hacía el hilo en el pasado para poder hacer los sombreros de cualquier tipo el hilo que se usaba en ese tiempo le llamo cabulla y se le llama pita también eso se machaca para sacarle la fibra con una cuchara uno lo va tirando hasta que sale la fibra después se lava, se pone a secar y ya de ahí se hace el hilo habla de aporrea me dijeron que aporrea sí, hay que aporrearla primero la hoja ¿y cómo es eso de aporrear? bueno, hay que aporrearlo para que ella se desbarate para poderle sacar su ojal de la fibra ¿y cómo era más o menos el tamaño de las hojas? esa hoja viene siendo como una cuarta de ancho más de una brasa de largo sale la hebra pero hay que cuidarse porque es una planta que pica ¿ah, pica? sí, eso pica que no sabe sacarla queda todo picado ¿ah, y tiene alguna leche cuando la corta? no, una agüita ¿agüita? una agua, sí ¿y dónde la consiguen? eso se consigue en los campos ya en muy pocas partes hay de esa planta ¿y cómo se llama, me dijo? cabulla o pita le dicen en muchas partes cabulla o pita y con ella se sacaba el hilo sí, se saca el hilo después se limpia que se lava y se pone a secar y ya hacer el hilo ¿el proceso de secado y lavado era con agua caliente o con agua normal? no, así natural agua limpia entonces cuando ya tenían varias fibras listas la metían en un carrete no, no en un carrete no eso se enrolla ¿cómo? se enrolla aquí en el mulo uno lo va pone las dos cojo gebra y la va enrollando que hace el torsante oiga y usted no levanta el pie así para enrollarlo no, yo me siento sentada sentada en un asiento y ve para hacerlo es que me pasó el caso allá en Parintilla una señora de 78 años haciendo un sombrero junco y ella agarró un hilo lo puso en el dedo gordo del pie subió la rodilla y hizo así el movimiento ese que usted está haciendo por eso le estoy preguntando si usted no sube el pie también o sea uno se sienta y uno trabaja más fácil sentado te va haciendo el torsante lo vas para ir ya y ya soca la hebra para coser si, ya la hebra para coser yo para que no se me destonciera porque a veces se detuerce yo le daba para allá entonces venía y lo viraba a la otra capita y le daba a la contra y yo cosía todo el sombrero y el hilo no se destoncía oiga y no le ponía también como le pone esa señora que vimos con el hilo ella le ponía una especie de brea le ponía una cera si, se le puede poner yo la trabajaba con esperma con esperma una velita uno usa un agilito es un método diferente si, ajá que vimos con ella pero es igual es igual porque hace que la misma fibra se junte con la esperma vela antes le usaban la cera la cera si, yo veía las viejas las señoras pues porque a mi me gustaba yo cuando las veía haciendo eso a mi me gustaba ver el trabajo y yo aprendí desde muy niña hacer ese trabajo hacer sombrero si, hacer sombrero cuantos años tiene usted yo tengo 61 años y aprendió de más o menos de que edad yo tenía como 8 años 8 o sea que casi 60 años de hacer sombrero si también si dígame 3, 2, 1 y díganos que otro tipo de sombrero tiene veo que tiene algo aquí enfrente cuéntenos sobre ello si, este es un sombrero de antes uno dice que este de junco pero este no es junco que es esta es paja de chonta paja de chonta si esta es la que la chonta esta es la que se hace se le para se pinta para que quede negro para hacer el sombrero pintado pero este sombrero es el chupeta paja pero sin pintura es el que es el que le llaman imitación de de junco de junco sí ah pero entonces y la chonta donde la consigue cuénteme esto se consigue en la montaña también ya esto esto está ya muy difícil ya la consigue de todo como es el proceso para para hacer 3, 2, 1 como es el proceso para hacer el tratado a la chonta cuando la consiguen bueno esto es una hoja como si fuera una penca es una hoja que viene que las orillas tienen espinas ajá si esa hoja se agarra en esta forma mire usted la coge aquí la hoja se quiebra así le sale una capita usted la coge y la suja sale la hojita ya lo demás se pierde muéstrame para ver como es que hace vamos a decir que tal sea la hoja se quiebra así se le hace una cosita así y se suja la capita y sale la fibra así como la estamos viendo ella sale más ancha después no la divide con una aguja el ancho que la quiere entonces esa fibra cuando sale con un cuchillo vuelvo y le hago aquí el movimiento de la arruina hay que sacarle un solo dice muy limito verde uno lo suja con un cuchillo eso le sale que quede la paja limpia ah ok ese es otro proceso que tiene después que la corza sacarle limito ah sí un limito verde ah limito verde entonces después de ese limito verde para que la chonta se perdure uno la cocina a mí me gusta cocinarla porque si en viernes no se moja no se verá agua ah pero la cocina con que agua caliente con algo incluido sí yo la pongo a hervir y sal entonces para uno cerrarla hirviendo uno le va haciendo sí hasta que ella cierra para que quede sutil entonces ya es el brillo que le viene a dar que ya ella queda la pajita así ah que o sea cuando se hierve se cierran los poros de ella y aparte de eso le da un brillo sí uno le da entonces con la mano uno le va haciendo sí y lo mismo cuando se pinta para que quede la paja negra sí ¿qué tipo de pintura usan? pintura negra antes la usaban cultiva con con mangle dice que usaban en unas lagunas especiales en lodo negro pero la chonta sí se pudre pero ahora como ya la ciencia ha avanzado la pintura cae de teñir tela unas latitas a milón creo que eso se compra las latitas con una latita se pinta y la chonta no se pudre ah ok porque ya tiene ya tiene ya tiene producto especial sí y hace sombrero de chonta con para está hablando para el sombrero pintado teñir la paja negra para el sombrero pintado oye ¿cuánto tiempo le toca hacer un sombrero de estos de chonta? si uno tiene tiempo y se pone un número como cuánto le puede durar en un mes uno lo hace y si alguien quiere hacerse un sombrero de chonta ¿cómo se comunica con usted? deme su número de teléfono para que la llame y si en algún momento dado venga acá a la candelaria el problema es que yo tenía que dejar eso pero de todas formas si alguien puede venir y dejar el dinero y usted se lo hacen en los meses lo importante es que trata de que si alguien lo quiere no se muera la tradición no se muera la tradición espérese espérese un segundo ahora sí 3, 2, 1 para que no se muera la tradición no si alguien se lo quiere hacer es más hasta yo ya yo sé dónde me voy a hacer un sombrero de chonta de chonta ¿verdad? claro entonces vos tenés que ir a conseguir la chonta nueva porque ya estaba tengo ese tiempito ahí pero ahí no sale ahí no sale por un sombrero no yo tengo más allá ah tiene más si yo tengo más ah pero es que esta era la muestra para enseñarle ah ok entonces me puede hacer un sombrero de chonta ¿cuánto puede salir de un sombrero de chonta? bueno los sombreros ahora mismo que están caros el sombrero de paja de que decimos junco ahora mismo usted un sombrero si no lo haya por menos de 200 dólares este este si no es más este que yo tengo esta caro si si porque ya un sombrero si está viendo que la fibra el tejido está fino si ah pues ese es un tejido normal decimos nosotros entonces más o menos como puede salir de un sombrero de chonta bueno eso va dando casi el mismo tiempo el mismo cantidad de dinero que si fuera junto pero como cuánto puede salir o sea eso no va en cámara lo que va en cámara es un número de teléfono ok si alguien en un momento dado quiere puede venir por acá 3 2 1 3 2 1 dígame si alguien quiere hacerse un sombrero de chonta a que número le puede llamar al 6 7 0 1 42 16 6 7 0 1 4 2 4 2 16 aquí con la señora en herida 3 2 1 voy de nuevo voy de nuevo 3 2 1 oiga dígame si alguien quiere hacerse un sombrero de chonta a que número la puede llamar al 6 7 4 2 0 1 4 2 16 ya escucharon amigos con la señora nereida el número de teléfono de ella para que la puedan llamar y se haga su sombrero de chonta o cualquier otro sombrero que ella le pueda hacer aquí en esta área tradicional tradición que no hay que dejarla morir se me fue yo así cañafito se me fue voy de nuevo 3 2 1 oiga si alguien quiere hacerse un sombrero y viene hasta la candelaria a que número le puede llamar al 6 7 0 1 42 16 6 7 0 1 42 16 ya saben amigos puede hacerse su sombrero tradicional de chonta o si llega a un acuerdo con ella cualquier otro tipo de sombrero que ella haga porque no solamente es este tipo y así podemos apoyar nuestras tradiciones y a nuestros artesanos gracias viva Panamá viva su gente buena